seguro se están preguntando esa pulga el mejor auto por menos de 200 mil pesos en serio si, la razón es muy simple porque es mi auto de uso personal y me encanta, y es mi canal y puedo opinar lo que yo quiera si no te gusta puedes irte a la a ver, a ver, que paso si yo te dijera mi auto es un biplaza convertible, con interiores rojos motor turbo, montado en la parte de atrás con tracción trasera, paletas de cambio en el volante, que controlan una caja manual automatizada y tiene rines progresivos de fábrica probablemente pienses en uno de estos pero no esas son características de este auto hoy les traigo una reseña de un auto muy interesante, el Smart Fortune un auto donde el tamaño o mejor dicho, la falta de él es la principal línea de diseño y si tu vida cabe en este pequeño cubo entonces, si es el mejor auto por menos de 200 mil pesos empecemos con la primera peculiaridad el nombre Fortune traducido para 2 porque, pues es para 2 también existió el para 4 y Smart tiene su propia historia el concepto de un microcoche fue idealizado por la marca de relojes Swatch en 1994 quien quería que el auto fuera eléctrico o híbrido buscó una marca de autos que lo pudiera fabricar en principio se apuntó Volkswagen tuvieron desacuerdos y el que terminó aceptando el proyecto fue Mercedes-Benz cuando ambas marcas siguieron teniendo desacuerdos en cómo debía ser construido el auto Swatch abandonó el proyecto quedando en mano solo de Mercedes y lo único que quedó del proyecto original fue el concepto de un microcoche con rastros de Swatch en el nombre en donde la S en Smart es de Swatch la M de Mercedes seguido de la palabra Art quedando Smart como Swatch en Mercedes Art la primera generación de este auto fue construido con un pequeñísimo motor de 600 de cilindrada con turbo por parte de Mercedes que con el tiempo se notó que era un pésimo motor necesitando ser reconstruido cada 100 mil kilómetros que para esta segunda generación fue sustituido por un motor de un litro y tres cilindros con turbo de origen Mitsubishi que con el paso de los años se ha demostrado como un motor muy confiable y así se accesa a él primero abrimos la cajuela subimos la alfombra quitamos este tornillo quitamos la tapa y aquí tenemos el pequeño motor el encargado de diseño de los componentes del motor debió haber cometido suicidio después de este proyecto vean eso que increíble como diseñaron todo para que entrara en ese pequeño espacio y hablando de confiabilidad este es un ejemplar del 2014 último año de fabricación de esta generación que empezó en el 2006 que en mi opinión lo hace el mejor smart para comprar de segunda mando claro si encuentras uno que todavía valga la pena porque ya pasaron varios años porque como siempre va a ser el último de una generación lo hace más confiable porque la mayoría de los defectos de fabricación ya debieron ser resueltos y que hace especial a este auto tres cosas tamaño diseño y equipo vamos por lo obvio el coche mide 2.7 metros de largo un metro menos de lo que miden los demás autos compactos esta es una gran ventaja si en tu uso normal requieres buscar espacios de estacionamiento es una ventaja obvia pero hay ventajas ocultas detrás que entraré más en detalle en la prueba dinámica mejor vamos a concentrarnos en el diseño y aquí por fuera tenemos luces con proyector en este caso mejoradas a led luces diurnas en led esto de fábrica rines de aluminio con equipo básico de seguridad que es ABS control de tracción control de estabilidad y frenado de emergencia que el día de hoy suena completamente normal y básico pero en el año que fue fabricado este auto este equipo no lo traían los autos compactos ni las bolsas de aire que este auto si trae ya en el tema de seguridad este auto se queda en marginal bajo estándares actuales con solo dos bolsas de aire y debo mencionar que la versión europea trae cuatro bolsas pero como era costumbre en años atrás las marcas nos traían autos europeos descafeinados de seguridad y equipo pero lo que no le quitaron y es uno de los elementos que hacen sobresalir en cuanto a su diseño e ingeniería es su estructura chasis monocasco como lo quieran llamar este auto cuenta con un monocasco en principio convencional pero reforzado por dentro con una jaula de tubo de acero que se puede apreciar en esta zona de un material bastante más resistente que la lámina del monocasco a esa estructura Mercedes lo llamó célula tridión esta célula se aprecia de color gris en este auto el tema de seguridad los ingenieros lo abordaron de diferente manera que el resto de los autos por el tema del tamaño mientras que en otros autos tiene una parte colapsable en la parte frontal para absorber la energía de un impacto este auto pues por obvias razones no cuenta con la distancia suficiente para ofrecer esta protección entonces abordaron el problema haciendo increíblemente más dura la cabina si para la protección de los ocupantes pero mayormente para aprovechar la zona colapsable del otro auto con el que estamos teniendo la colisión esto se comprobó muy efectivo en las pruebas de choque de su año ya que tenía muy buena calificación de seguridad pero esa solución lo hace inherentemente inseguro en otras circunstancias como chocar contra un árbol un camión u otro objeto que no tenga un área colapsable que aprovechar por estadística esta probabilidad es bajísima pero no deja de estar presente resumen es un auto mucho más seguro de lo que a simple vista podía parecer es más seguro que un Corsa del mismo año por ejemplo siguiendo con el equipo que tal vez no suene tan espectacular pero de nuevo transportémonos entre el año 2006 y 2014 estamos en un rango donde la pantalla era inimaginable en un auto compacto incluso los vidrios eléctricos y el aire acondicionado todavía no eran de serie en muchos coches hasta de categorías más arriba y sumamos que es convertible y tiene un sistema de audio de 6 bocinas y un subwoofer abajo del asiento estos autos tenían la opción de interiores en rojo como este o en crema incluso asientos tablero y puertas en piel en algunas versiones alejándolo de la monotonía de autos compactos tradicionales y tomando en cuenta del tema del equipo que viene de su concepción original a finales de los 90's Mercedes fue pionero en ofrecer un auto pequeño pero donde pequeño no significaba mediocre y austero y sin equipo que era la norma en aquellos años tampoco era un auto barato se pagaba el impuesto de Mercedes claro pero era un precio justo para lo que se ofrecía vamos a hablar un poco sobre el diseño estético se me hace un diseño muy bien logrado y si tiene algunos ángulos no muy buenos pero creo que supieron manejar muy bien las proporciones de una muy buena manera y no parece que fuera una tarea fácil porque tenemos básicamente un cubo al que le pusieron los rines más grandes que cabían en este caso son de 15 pulgadas quedando de una proporción justa pero agradable de costado el Tridion hace muy buena función de conectar la base del auto con la cabina dándole forma a los cristales esta línea divide muy bien el panel de la puerta para evitar que sea un área muy plana muy grande la línea de los cristales no tiene continuidad con la parte trasera que es la omisión de diseño que más me molesta en la parte de atrás acertaron en poner muchos elementos horizontales para acentuar el ancho y no la altura las luces no soy muy fan pero fue un diseño que venía de la primera generación así que era el paso lógico en diseño las luces traseras tienen otro problema que el interior donde se encuentra la bombilla no es cromado es plata y el ensamble no sella bien así que con el tiempo entra polvo y como no refleja la luz del exterior hace que la mica se vea sin vida de frente lograron un muy buen diseño en la parrilla baja en este último facelift para estar a la par de diseño de los 2010 agregándole las luces diurnas hicieron uso de una cara amigable con el conjunto de parrilla y luces donde lucen los proyectores de las luces principales si hubieran separado las luces altas de las principales dejando esta forma de almendra y este cuadro separado más al centro hubiera sido mejor diseño pero hoy no soy diseñador de Mercedes en los interiores tenemos un tablero forrado en tela lo cual se me hace una excelente manera de embellecer los plásticos rígidos elevando la calidad visual y tiene la característica de no estar conectado en la consola central como en la gran mayoría de los autos esto fue para elevar la sensación de amplitud en el interior en el centro tenemos esos simpáticos relojes donde está el tacómetro y el otro es un reloj análogo otro aspecto de diseño en el interior fue hacer que los asientos estuvieran desfasados esto se puede observar que el asiento del piloto está más adelantado que el del copiloto y esto no tiene que ver con la posición individual del asiento sino con el diseño del interior para que de nuevo mejorar la sensación de amplitud de los ocupantes bien ahora vamos a la prueba dinámica ese es ese es el mayor problema de este coche vieron cuánto se tardó en hacer un cambio yo calculo que cada cambio lo hace aproximadamente un segundo entonces el performance de este coche está 100% topado por su caja de velocidades me parece que hace el 0 a 100 declarado en 11 segundos me parece y de esos 11 segundos este quitenle 3 segundos de cambios de velocidad y entonces van a tener un coche de aproximadamente del 0 a 100 en 9 segundos cosa que es bastante respetable para que se den idea del performance que tiene el coche pero la caja de velocidades es la que lo hace mucho más lento ya que la respuesta del motor es muy buena es un motor muy vivo el turbo le ayuda bastante más a estas alturas y la caja si la pongo en modo manual como ahorita se hace un poquito más responsiva pero no tanto se le bajé a tercera y vean la respuesta del coche es muy buena te haces un cambio es muy lenta esta caja bueno y segundo segunda cosa de este coche dado su tamaño las suspensiones no tienen mucho recorrido por el mismo que no tienen espacio para pues para un resorte más grande un recorrido más grande el recorrido es muy corto y las suspensiones son relativamente suaves obviamente no tiene corte deportivo este coche entonces esa combinación de recorrido corto y suspensiones suaves hacen que sea un poco brincón me explico siendo suave el amortiguador esta funciona funciona en los en los baches pero hay un momento donde llega el fondo muy rápido por esa falta de de recorrido y lo hace muy brincón el coche o sea llegas muy rápido a ese fondo de recorrido para lo que fue diseñado cumple bastante bien su función es coche económico se desplaza bastante bien no tengo quejas en cuanto a la potencia la caja es lentísima otra peculiaridad de este coche es que la dirección no está asistida no es dirección hidráulica es una dirección completamente directa de sin asistencia y eso hace que el manejo sea muy directo no diría deportivo verdad pero si se siente la dirección super directa la carga la dureza del volante es es la que debe de tener y solamente cuesta un poco de trabajo estacionarlo así totalmente en parado pero una vez andando el problema de la falta de dirección hidráulica se se mitiga completamente el consumo pues llevo 32 kilómetros recorridos el día de hoy y en la computadora me está dando un promedio de 5 litros a los 100 kilómetros eso se traduce en exactamente 20 kilómetros por litro y esto ha sido 20 kilómetros en avenida y el resto en ciudad o sea no es nada malo su consumo ahorita que vamos a entrar en esta curva les puedo decir otra característica de esta dirección como ya les dije no es asistida pero tiene otra característica que es muy lenta o sea tengo que el ángulo del volante tiene que ser muy grande para la curva que estoy trazando pero si no tiene tanta agilidad para conectar curvas dado que si necesitas mucho ángulo del volante otra cosa peculiar también de este coche es que los pedales están montados de abajo hacia arriba la mayoría de los coches vienen los pedales montados de esta manera pero en este vienen montados así la manera de accionarlos es diferente a la mayoría ni mejor ni peor simplemente se maneja diferente y la verdad eso es a mi lo que me encanta de este coche que en general su manejo es muy diferente creo que actualmente todos los coches están no tienen una característica única o sea todos los hacen iguales todos se manejan idéntico de tallitos más menos pero cuando te subes un coche de otra marca o sea te subes de uno a otro de diferente marca realmente no ya no hay tanta diferencia en los últimos años todavía antes de los 2010 eso eso pasaba con relativa frecuencia que te subías otro coche se manejaba completamente diferente como es el caso de este el funcionamiento de la caja por ejemplo es mientras es una caja automática no es una caja automática convencional no es de convertidor de par simplemente es una caja manual que por medio de una computadora la automatizaron pero tiene un embrague como tal y tiene que hacer los cambios la computadora es la que se encarga de eso pero el funcionamiento de la caja es de una caja manual esa es la razón por la que los cambios son tan lentos pero no fue la mejor implementación de de esta caja ¿no? pero bueno entiendo porque lo hicieron una caja automática de convertidor de par muy probablemente no hubiera no cabría en el espacio que ya les enseñé del motor es muy pequeño entonces tuvieron que recolver una caja manual pero también tuvieron otro problema que en esta zona no tenemos suficiente espacio para estar haciendo unos cambios manuales ¿no? entonces yo me imagino que esa fue la decisión que tomaron no tenemos espacio para la para la palanca para hacer cambios manuales y no tenemos espacio en la bahía del motor para meter una caja de convertidor de par recordemos que en esos tiempos no teníamos o no eran tan comunes las cajas de doble embrague creo que seguro ha sido la mejor solución para este coche entonces la caja la terminaron agarrando igual de la primera generación que viene de los 90 entonces no tenían esa tecnología en esos tiempos y si la caja de doble clutch ya se la pusieron en la tercera generación del Smart que ya viene de Renault y pues obviamente era la mejor opción para este coche si no tenías el espacio pero bueno esa es la razón por la que yo creo que se decidieron en automatizar una caja manual y eso es lo peor que le pudo haber pasado a este coche dinámicamente pero bueno o sea no es malo yo creo que las las virtudes de este coche sobrepasan ese problema de la caja porque insisto este coche no te lo vas a comprar para un manejo deportivo si te compras este coche es porque normalmente no vas a salir a carretera ni vas a hacer este tipo de curvas otra cosa que es peculiar en este coche es que tiene rines progresivos que quiere decir esto que los rines bueno el conjunto de llantas es mucho más delgado en frente que atrás es muy acusado de la la diferencia de 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 anchura entre llantas entonces la peculiaridad de lo que se siente de eso es que las llantas delanteras están pisando cosas diferentes que las llantas traseras porque aparte el auto es más ancho de atrás que de enfrente entonces te da la sensación de que las llantas traseras no están pisando no están pisando absolutamente nada de lo que están pisando las llantas delanteras entonces tienen un tiene un cierto movimiento distintivo de de esa característica este coche aparte es muy sensible a la presión de 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 llantas he notado que dos libras arriba de su presión que debería de estar se vuelve demasiado brincón e inestable el coche tienes que traerlo a las a las 29 libras que te marca el manual o incluso hasta menos lo he llevado hasta 27 en las llantas delanteras y creo que se comporta hasta un poco mejor como pueden ver la la respuesta fue muy buena vengo en subida y pude rebasar dos coches en ese pequeño espacio les digo el motor es vivo solo tienes que esperar a que la caja haga lo suyo tienes que acelerar a fondo un segundo antes del momento que quieres rebasar para que la caja pueda reaccionar y el motor ya te puede entregar la potencia para el rebase vean el el ángulo que tengo que meterle al volante para que de la vuelta la falta de peso le ayuda mucho el el desempeño de este coche estoy seguro que es es ágil no por la potencia de su motor tiene 80 caballos si no es ágil porque no tiene peso eso lo vuelve muy divertido al coche bueno y también le ayuda bastante de que no tiene peso arriba va siendo convertible pero bueno incluso en la versión coupé no tiene peso arriba porque trae un su techo es de plexiglas entonces no tiene como tal un techo de lámina que le que le genere peso en la parte de arriba entonces supongo que se ha de manejar muy similar a este y de nuevo volvemos con el reparto del centro de gravedad al no tener peso arriba el centro de gravedad de este coche también es muy bajo y hace que no se mueva se siente muy plantado en muchas circunstancias en conclusión hay una frase de Joe Sparano que dice el buen diseño es obvio pero el diseño sobresaliente es transparente y creo que este auto hace homenaje a esa frase jamás te darías cuenta los trucos de diseño que tiene para ofrecer que un auto de este tamaño se sienta tan amplio por dentro sea relativamente seguro y se desempeñe bien en el uso común es un auto bien logrado bien diseñado bien equipado donde la falta de tamaño se ofrece como una ventaja su bajo consumo practicidad de uso peculiaridades de diseño y carisma jamás verás a alguien enojado manejando este auto sobrepasan por mucho esa caja de velocidad es tan torpe que en mi parecer es su único defecto y por esas razones para mí es el mejor auto que puedo comprar por menos de 200 mil por más de 200 mil espero poderles contar esa historia pronto gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente bye bye